Hay una antigua fábula sobre el compromiso. La primera vez que la escuché fue hace muchos años. Estaba viendo un video de un entrenador inspirando a su equipo. Básicamente en esta historia hay un padre y un hijo tomando desayuno juntos. Y el hijo le pregunta a su padre, Papá, estoy aprendiendo en el colegio la diferencia entre contribuir y comprometerse. Y por más que intento no logro entender la diferencia. El padre piensa por un momento y le dice, Hijo, mira tu plato. ¿Qué es lo que ves? Y el niño responde, veo huevos y tocino. El padre entonces le dice, Bueno, ese pollo hizo una contribución a tu desayuno. Ese cerdo se comprometió por tu desayuno. Entonces el entrenador va y le dice a sus jugadores, Quiero que salgan ahí afuera y remen juntos como ese cerdo. Esta simple historia me dio una visión más amplia sobre cómo debía vivir mi vida. En todo lo que hacemos existe la opción de darlo todo o simplemente hacer lo suficiente para salir adelante. Y las personas normalmente se van o renuncian cuando algo se vuelve complicado. ¿Por qué hay otro camino a seguir? Un camino fácil, una salida de escape. Pero déjame preguntarte algo. Si fuese una situación de vida o muerte, digamos que necesitas agua para sobrevivir. ¿Renunciarías después de tres horas y volverías con las manos vacías? Por supuesto que no. Seguirías buscando porque tu vida depende de ello y no hay más opciones disponibles. Hay una vieja frase que dice que si quieres ganar la isla, debes quemar todas tus naves. Comprometerte. Y no es hasta que hagas esto que las cosas realmente van a cambiar. El progreso se logra sólo al más alto nivel. Tú simplemente no puedes caminar en puntillas hacia el éxito. No puedes meterte en la fila. Tienes que ganártelo. Tienes que ir por lo que quieres como si el mundo estuviese en llamas. Como si toda tu vida dependiera de hacerlo realidad. Yo nunca he visto en mis 30 años a un león caminando detrás de una gacela, esperando que ésta se caiga al piso. El león la persigue con todo lo que tiene, a máxima velocidad, con toda su fuerza, toda su tenacidad. Eso es lo que trae el trofeo al hogar. Si tú no eres uno con tus metas, si no están en armonía con quién eres, ese es un buen indicador de que estás peleando la batalla equivocada. Tú deberías vivir y respirar tus sueños. Inhalar y exhalar tus metas. Ellos deberían vivir al frente de tu mente, donde cada pensamiento que pasa por tu cabeza debería estar en relación con ese sueño. Y la pregunta es fácil. ¿Cuánto realmente lo quieres? Porque si no estás dispuesto a comprometerte completamente, a darlo todo en la cancha, la respuesta será bastante mediocre. Y puedes hablar de las horas invertidas, de las rutinas y los hábitos. Pero si no eres apasionado por lo que quieres, si no te sumerges en ello completamente, nada de ello va realmente a importar. Vive como debes vivir. Hace lo que tienes que hacer. Sé quien tienes que ser para hacer tus sueños realidad. Compromete tu vida a la excelencia. Hasta que no hagas eso, te quedarás solo con una visión y un falso sentido de la realidad. Los ganadores no tienen tiempo para eso. Apunta tu mente a tu objetivo. Esa es la única opción. Sal a la calle y hace tus sueños realidad. Gracias. 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 Gracias.